¡Buenos días! ¿Cómo amaneció el bye? Pues, ¿qué faltan dos días para que salga el álbum? Hola una vez más a mi canal YouTube más farandulero y picante controversial, La Urbana G. Si eres nuevo y no estás suscrito, te invito a que te suscribas y no te olvides de activar la campanita de notificaciones. Y regálame un like con mucho amor. Karol G revela la lista de canciones de su nuevo álbum. La bichota Guiso Supramer Jambo junto al dominicano Ángel Dior y el boricua Justin Killas. La cantante Urbana Karol G dio a conocer este jueves la lista de canciones que sus fanáticos podrán disfrutar en su nuevo álbum, Mañana Será Bonito, que estará disponible a partir del 24 de febrero a la 12 de la medianoche a través de todas las plataformas digitales. Mañana Será Bonito contará con un total de 17 canciones, entre las que se incluyen otras ya conocidas por el público, como Provenza, Catúbela, en colaboración con Mali y Icairo junto a Ovi on the Drums. Asimismo, la bichota hizo su primer dembow junto al dominicano Ángel Dior y el boricua Justin Killas, quienes, anoche, revelaron en sus redes sociales un adelanto de su trabajo con la colombiana. El rey de la 42, como se le suele llamar a Ángel, es una de las grandes sorpresas que presenta el disco. Para este disco, la nacida en Medellín cuenta con varias colaboraciones de grandes artistas de distintos géneros. Una de estas es la de X y Volvemos, estrenada el pasado 2 de febrero junto al bachatero dominicano Romeo Santos. Además del tema con su compatriota Shakira, a quien se unió para Acté Cugé, el rey de la 42, como se le suele llamar a Ángel, es una de las grandes sorpresas que presenta el disco. Para este disco, la nacida en Medellín cuenta con varias colaboraciones de grandes artistas de distintos géneros. Una de estas es la de X y Volvemos, estrenada el pasado 2 de febrero junto al bachatero dominicano Romeo Santos. Además del tema con su compatriota Shakira, a quien se unió para Acté Cugé, Dios mío, gracias. Esas letras son perfectamente como me siento en este momento, le dijo Shakira a Karol cuando la reggaetonera le envió la letra de TQG. Una colaboración que ha sido muy esperada por los fanáticos de ambas. Lista completa. 1. Mientras me curo del Cora. 2. X y Volvemos FT Romeo Santos. 3. Pero tú FT Quevedo. 4. Besties. Hasta aquí es el video de hoy, espero que lo hayas disfrutado, dé a like, suscríbete y apoya mi canal La Urbana G.